¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Tractions y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a cubrir el contenido que llega para Georgia y para Karabakh, que como ya sabéis es un poco el estado armenio. Si no lo conocéis, ahora os enseñaré cuál es su situación en el EU4, que vais a flipar. Georgia quizá es más conocido, es un país que sí que está bastante presente en el inicio del juego, que nos van a complicar mucho su inicio también y que en cierta medida es un mejor Bizancio. Ahora lo veréis porque, entre otras cosas, este país va a poder restaurar Bizancio, librándose de todos los problemas iniciales que tiene Bizancio. Entonces, bueno, está curioso. Una de las cosas que han cambiado respecto al inicio, bueno, obviamente tienes un nuevo árbol de misiones, como podéis ver por aquí. No es excesivamente grande, pero está súper bien, ¿vale? O sea, es un árbol de misiones humilde para un país humilde, como podemos ver. Y que, bueno, pues le da contenido un poco con los distintos países vecinos, ayudándole un pelín a sobrevivir al principio y lidiar con los vecinos, así como conseguir contenido. ¿No? Es aquí enviado al César, cosas así, ¿no? Pero, bueno, lo interesante es la situación inicial, ¿vale? La situación inicial, si no me equivoco, no os la enseñan por aquí abajo. Como veis, el país está mucho más unificado, ¿vale? Está en ese aspecto un poquito mejor empezar con él, pero es un país especialmente... Bueno, que históricamente en estas fechas estaba en una situación muy complicada y, por lo tanto, va a tener muchos problemas internos que van a estar representados con un desastre. O sea, que es otro de los países que va a ser especialmente complicado conforme iniciemos la partida. Ahora lo veremos, pero bueno, tenemos aquí, por ejemplo, un reino en problemas, ¿vale? Perdemos legitimidad, tenemos una crisis georgiana con la que vamos a tener que lidiar. Va a haber dos formas de lidiar con ella, obviamente. La primera de ellas, evitando el evento. Y la segunda de ellas, pues quizá, comiéndonos el desastre y saliendo de él, ¿no? Que, bueno, nos ofrece distintos resultados. Ahora lo veremos. Otra de las cosas interesantes es que, al parecer, a principios de 1444, el país había sido invadido por Karakoyunlu, que ya vimos ayer el nuevo contenido que recibe Karakoyunlu. Por lo tanto, tendremos una pequeña tregua con Karakoyunlu, que, sin duda alguna, no se echan una mano para dar esos primeros pasos. Pero no es quizá un poco más fuertes en la región, quizá sobrevivirá el desastre, de modo que podamos, bueno, pues sacar adelante la partida. Ya aquí tenemos la crisis avanzada a un ritmo de 0,7. Para evitarla tendremos que conseguir que la influencia de la nobleza sea de 90. Me parece curioso. Pero bueno, supongo que te apoyas en la nobleza para descubrirlo, ¿no? Porque, no, perdón, 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 que la influencia... Vale, esto tiene más sentido. Que la influencia de la nobleza tenga que ser menos de 60, tener más de 90 de legitimidad, tener un heredero, y completar la misión de evitar el colapso, que esa no aporta tanto, pero bueno, 0,7 al mes, pues tenemos bastante tiempo en realidad para evitarlo, ¿no? Unos... un poco más de 10 años, en realidad, creo que es bastante. Que bueno, para producir un heredero y tal, pues bueno, necesitamos, si no me equivoco, mínimo prestigio, si no se me está colando nada, vale, mínimo prestigio, y en cuanto a la legitimidad y la nobleza, pues un montón de poder militar, y obviamente tener mucho cuidado con la influencia, ¿no? A la hora de dar privilegios y esas cosas. Hay un icono nuevo aquí, chicos, fijaros, esto parece interesante, puede que sea lo que se ha teorizado un poco en el Discord que tenemos de creadores de contenido, lo que se ha teorizado aquí un poco, es que quizá ahora tienes un aviso cuando puedes recolectar tierras de la corona y cuando puedes convocar las agendas, ¿no? Lo cual está bastante bien, si es así, porque siempre se te suele... A mí se me suele olvidar, es como, vale, cada 10 años tengo que estar pendiente, pero la fecha exacta, pues a veces se te olvida, se te cuelen algunos días, y no terminas de optimizarlo muchas veces por eso, ¿no? Y aquí tenemos esa crisis georgiana, cuando salte, pues nos comemos un 5 de malestar y más 50% de coste de la estabilidad, por lo tanto, obviamente va a ser mucho más caro, ¿no? Bueno, el contenido de Georgia está diseñado de una forma que en vez de... Bueno, que básicamente va a apoyar las dos salidas que tienes al desastre, que es comértelo, evitarlo, por así decirlo, comértelo o evitarlo, ¿no? Y aquí tenemos, pues, misiones que nos van a ir ayudando un poco con eso, y fijaros que, por ejemplo, esta misión de los nobles poderosos, perdón, esta de prevenir el colapso, pues nos quitaría esos nobles poderosos, vale, esa fuerza militar que está tan potente, y las recompensas varían en función de si evitamos, o nos comemos el desastre, si lo evitamos más 12 de ingresos al año, está muy bien, obviamente, y más crecimiento de la prosperidad, y esto se llama, por cierto, Arrealm Reborn, no sé si es una referencia al Final Fantasy XIV, de alguna manera, ya sabéis que se llama Arrealm Reborn, y restaurando el orden, pues, si nos lo comemos, perdón, que es un menos 20% de costa de estabilidad, que, bueno, teniendo en cuenta la cantidad de poder administrativo que te has gastado, pues, obviamente, no creo que sea el mejor resultado, pero, bueno, ahí está, ¿no? Y aquí tenemos la crisis, comemos 4 de estabilidad, un montón de pretendientes de distintos eventos de sabor, los Atapex se liberan, vale, que, como ya sabéis, pues, Imerity, por ejemplo, ahora empieza integrado, cosa que ya no está en el... que ahora mismo en la 1.35, pues, no es así, es un vasallo, y en este caso, pues, se te pueden acabar independizando estos territorios que ya empiezan integrados, aquí el evento del orden restaurado que te da estabilidad, ¿vale? Mira esta misión que chula, las Puertas de Alejandro, que estas ya son las misiones de conquista, unificar el Cáucaso, y recordad que es de un país, si no me equivoco, ortodoxo, Unión Personal con Moscovia, que es un unión personal con Moscovia, que, obviamente, a principio de la partida, pues, no es tan potente, y si consigues unificarte, o sea, meterle de vasallo o de unión personal, pues, obviamente, está muy bien, atacar a los mamelucos, vale, tenemos aquí, por ejemplo, la de trono de los romanos, que aquí es cuando nos podemos pasar a ser bizancio, y como veis por aquí, pues, pues, formáis bizancio, consigues la... tu cultura, la georgiana, se integra en el grupo bizantino, consigues ser heredero de los romanos, con más tolerancia, una decisión para mover la capital de Constantinople, etc., ¿no? O sea, que está como interesante, en el sentido de que, obviamente, tienes ese desastre inicial, pero el inicio no parece ni de lejos tan complicado como los bizantinos, por lo tanto, como digo, mucha gente estaba diciendo que este puede ser un mejor bizancio, ¿no? Está, está georgio. Obviamente, tienes más provincias, tienes más capacidad de maniobra al principio de la partida, que con bizantio. Bueno, tienes también otras misiones, esta es la de construcción interna, la restauración de Tiflis, ¿vale? Nos da progreso en el renacimiento, menos coste de construcción y prosperidad en el Estado. Aquí, por ejemplo, tenemos otra misión en el cual consigues, pues, bonus de producción, de vino, por ejemplo. Aquí podemos triplicar los rasgos de que nuestros gobernantes tengan el rasgo de constructor, el de visión arquitectónico, menos 10% de coste de construcción, súper interesante también esto, obviamente. En honor a ese David IV, el constructor, uno de los reyes más míticos, si no me equivoco, de Georgia, ¿no? Aquí, una misión que nos cheta lo de consagrar metropolitanos, nos va a dar menos coste de construcción, y distintos eventos de sabor, de personajes, pues, por ejemplo, este general, Georgi Sakdev, que nos lo daría, etcétera, ¿no? Ya vamos a mover Armenia, bueno, algo que quiere decir aquí, paradoxo, es que el contenido armenio, obviamente, el contenido de este DLC, lleva mucho tiempo en desarrollo, por lo tanto, nada tiene que ver con la crisis que ha estallado, pues, no hace mucho, en el Nagorno-Karabakh, y, pues, no, no quieren relacionarse de ninguna manera con él. Y atentos al país, que es este, ¿vale? Este es el contenido de Armenia, el contenido de Karabakh, por si alguno no lo conocéis, atentos a este país, esto es su situación ahora mismo, en la 1.35, es este país de aquí, ¿vale? Es un país copto, perdón, fijaros, este país copto, que, bueno, aquí tenemos unas cuantas provincias coptas en Akukuyunlu, que sin duda está muy bien, que es vasallo, fijaros, yo nunca he jugado con este país, es vasallo de Karakoyunlu, ¿vale? O sea, este señor es nuestro, este tipo es nuestro señor, no sé qué demonios vamos a hacer para, sobrevivir, ¿vale? con este país, o sea, suena absolutamente loco, pero bueno, es el contenido que tenemos, relacionado con la restauración de la Gran Armenia, vamos a echarlo, ahora sí, un vistazo a este, nuevo contenido, ¿vale? En primer lugar, tenemos aquí, las distintas, el nuevo árbol de misiones, romper las cadenas, obviamente, acabar con los turcomanos, la herencia de los, artasíadi, joder, artásidas, revivim, bueno, revivimiento eclesiástico, en fin, no quiero leer las misiones mucho, pero bueno, aquí, una misión como muy militar, ¿no? Por ejemplo, aquí conseguimos un montón de poder militar, moral de los ejércitos, recuperación de la moral y un montón de reclamaciones, acabar con los turcomanos, como hemos visto, menos impacto de la expansión agresiva, descubrimos la región de Persia, la, esta es muy chula, esta misión, la iglesia del este, atentos, la religión en Bagdad, se pasa a ser copta, y Bagdad, se centra, se convierte en un centro de conversión, durante 30 años, va a dedicarse a convertir, las provincias de alrededor, a la fe copta, súper, súper útil, muy tocho esto, obviamente, nos va a ayudar un montón en nuestra campaña, si lo conseguimos, yo no estoy flipando de cómo demonios, vamos a conseguir, derrotar a Karakoyunlu, tengo mucha curiosidad, imagino que habrá alguna guía o algo, es un país que ahora mismo, puede formar Armenia, y que si no me equivoco, pues ahora va a poder formar, un país más tocho, ¿no? Bueno, nuestras conquistas, van a cubrir todo, todo Oriente y Medio, incluso llegar hasta Etiopía, donde obviamente, ya sabéis que hay más coptos, y podemos acabar consiguiendo, regimientos de, de Cagua, y conseguiremos acceso a la reforma de Tier 5, de los regimientos de Cagua, de Etiopía, y aquí por ejemplo, pues tenemos la resurrección de, o el renacimiento de la Gran Armenia, que es como digo, un país nuevo, porque creo que ahora mismo, no existía Gran Armenia como tal, en el juego existía Armenia, creo que este país, es que estuve investigando un poco, y leí que históricamente, la cultura Armenia es de las más antiguas del mundo, obviamente, y es un país que obviamente sufre un genocidio, por lo tanto, hay muchos, muchos armenios por el mundo, entonces, es un país pues que, en el pasado pues tuvo su época de gloria y tal, pero que, no sé si como tal, llegó a haber una Gran Armenia históricamente en algún momento, ¿vale? Pero, la idea es, es un poco restaurar los límites, por donde estaba la población armenia, ¿no? Que desde luego es interesante, aquí ganaríamos proyección de poder, pasaremos a la Gran Armenia, etcétera, 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 ¿no? O sea, es un país que desde luego pinta chulo, y como digo, es una OPM, ¿vale? Que, al igual que Bizancia en cierta medida, o Georgia, pues bueno. No, perdón, ¿cuál fue el primer país que vimos? Ardavil, si no me equivoco, Ardavil, los afavidas, pues tanto Ardavil como este país de Karabakh, pues son OPM, son países de una sola provincia, pues que han recibido contenido, así que en ese aspecto, pues Ole Paradox, ¿vale? Por darle contenido también a estos países pequeños, que desde luego pinta muy bien, en el sentido que van a ser países distintos, y desde luego desafiante, este DLC parece desafiante de narices, quizá un poco menos con los mamelucos, por ejemplo, pero desde luego con Georgia, Ardavil, Karabakh, Bizancio, todas las partidas parecen complicadas de narices, al menos el inicio, Entonces, va a ser muy desafiante este DLC, eso es cierto, quizá no va a ser para todo el mundo, porque como digo, tampoco las misiones tienen pinta de que te vayan a chatar por la cara, como pasaba con Riga, ni que vayan a facilitarte especialmente la partida, va a tener nuevas ideas, Gran Armenia, ¿vale? Como menos 15% de coste de desarrollo, fuerza de emisión en el 2%, prestigio de convertir, coste de regimiento se abaratado, 20% de impuestos, estos tío, como que yo estas cosas las daría como más pronto, ¿no? En plan, cuando más te interesa tener impuestos, es como más al principio, desde luego, convertir y tal viene muy bien, pero como que el coste de desarrollo sería más útil un poco más tarde, en mi opinión, y los impuestos un poquito antes, bajo mi punto de vista, ¿no? Porque los impuestos como de lo principal que te ayuda a sacar delante del país al principio, ¿vale? Y bueno, aquí misiones relacionadas un poco más con la economía, con la cultura también, en este caso vemos, por ejemplo, cambiado el nombre de nuestra capital, capital, menos coste de desarrollo, aquí conseguimos menos coste de cultura, se completará nuestra misión cuando nuestra capital tiene 20 de desarrollo, se conseguirá nuestro centro de comercio mejorado, ¿vale? Y si ya está en nivel 3, pues lo subiremos a, ganará 2 de, 3 de producción, perdón, aquí atentos también a esto, convertir provincias a la cultura armenia, nos dará uno de impuestos, producción y manpower, y soldadesca, perdón, en cada provincia, o sea, de convertir, masacrar a los locales, bachetar las provincias, es como muy loco, es un poco invertir el genocidio, un poco loco esto, la verdad, conseguimos, además, menos coste de conversión, cultural, y aquí, por ejemplo, pues, conseguimos, si no me equivoco, un bonus, que es protector de los sitios sagrados, más fuerza de misionero, disciplina, y si completamos esta misión, mientras encontramos los sitios sagrados, si no me equivoco, son cinco, ganaremos este modificador permanentemente, en vez de durante 25 años, obviamente, es súper poderoso, el hecho de completar esta misión, ¿no? Y aquí el meme de la semana, por parte de Father Lorris, ya sabéis, este es Bizancio, ¿no? Con todos sus malus iniciales, todos los eventos negativos, y el jugador diciendo, pues me he hecho, me juego con Georgia, en vez de con Bizancio, ¿no? Que desde luego, Georgia, como digo, pinta complicado también, o sea, insisto mucho en que este DLC va a ser durco, ¿vale? O sea, va a haber mucha gente, que le cueste mucho, sobre todo, porque como digo, hay que jugar muy agresivo, hay que jugar forzando mucho la economía, forzando mucho la máquina, con estos países al principio, el país este de Armenia pinta, o sea, absolutamente loco, y es un país que ahora mismo, no jugaría ni de coña, habrá que ver con el árbol de misiones, y lo hacen un poco más viable, yo imagino eso, que habrá alguna estrategia y tal, pero es que empieza siendo vasallo de cara con you, y no sé hasta qué punto puedes declarar la guerra, cuando él está en guerra o algo así, imagino que igual alguien te apoya la independencia, pero ¿quién te va a apoyar la independencia siendo copto? Es que no tienes aliados en el país, suena muy loco, chicos, suena absolutamente loco, habrá que ver en qué acaba quedando todo esto, pero eso luego habrá que probarlo, y creo que estos países, es que no sé si tiene algún logro o algo estos países, habrá que investigarlo, me imagino que con el nuevo DLC desde luego lo tendré, poco más que decir, chicos, espero que os resulte de interés este guiario de desarrollo, nos vemos en el siguiente, que por cierto el siguiente, la semana que viene, se viene Arabia, lo cual me hace muy feliz, porque como digo, es una región que he insistido mucho, 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 que no tiene absolutamente nada, o sea, yo creo que tiene un poco, Arabia yo creo que tiene un poco, bueno, obviamente el tema de la Meca y tal, tiene un poco el tema de la Meca y tal, y tiene el tema de los, bueno, aquí no lo estamos viendo, pero tiene el tema también de los eruditos, un poco y eso, pero la verdad es que poquita cosa más, entonces tengo muchas ganas de ver qué hacen con Arabia, porque es una zona que no he jugado jamás, en todos los años que llevo jugando al EU4, llevo mis 2500 horas, y nunca he jugado aquí tío, o sea, que insisten en la idea de Yemen y en Arabia, entonces veremos un poco en qué acaba quedando todo, nos vemos en el siguiente vídeo chicos, cuidaros, chao.